La Vicaría para la Pastoral Juvenil de la Diócesis de Chillán presenta Semilla Joven, esperanza para los nuevos tiempos Abre los cielos, soy Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor Un programa destinado al diálogo con temas de interés juvenil y pastoral. ¡Bienvenidos! Muy buenas queridos amigos, ¿cómo están? Después de más de 15 días. ¡Harto! ¿Son como 20? ¿20? ¿20? No, un mes no. No, así como 20. Este es un signo de que nosotros por lo menos a ustedes lo extrañamos, no sé si usted a nosotros, ese es otro tema, pero parece que fuera el año pasado que estuvimos juntos. Parece. Pareciera, sí. Pero bueno, aquí estamos de regreso nuevamente con Semilla Joven, esperanza para los nuevos tiempos. Tiempos que vienen algo caluroso, sí, hemos sufrido algo de calor. Tiempos que también ya dejamos el 2022 y pasamos al 2023. 2023. ¿Verdad, Andréita? Así es, ya iniciamos este nuevo, o sea, es raro porque nosotros iniciamos un nuevo año, pero nosotros todavía estamos cerrando el 2022. Entonces, iniciamos y estamos terminando, entonces estamos como ahí. Cuando ya volvamos en las vacaciones, ahí oficialmente va a ser 2023 para todas las cosas. O sea, nosotros vamos al contrapunto. Más o menos, estamos como divididos en el tiempo-espacio. Bueno, así también como viven los jóvenes, tratamos de vivir nosotros también. Pero bueno, con mucha alegría nos volvemos a reunirse, a juntar. Esperamos que ustedes nos estén esperando con ansia, con anhelo, con mucha alegría de volvernos a encontrar. Pero bueno, Andrita, ¿cómo has estado tú aquí para que los auditores y la gente que nos ve no sepan cómo has estado? ¿Todo bien? Espero que hayan pasado unas bonitas celebraciones de fin de año junto a sus seres queridos. Y eso, no tengo más que agregar. Sí, unas fiestas que podríamos decir que fueron muy particulares para muchos lugares. En muchos lugares están esperando los fuegos artificiales y no se dieron. No vamos a hacer un juicio moral, ¿por qué no? Pero sí, algo muy distinto. Y también un año después de salir del encierro. Claro, o sea, es que es raro porque a pesar de que yo, por ejemplo, ocupo mucho lo que es la locomoción colectiva. Entonces nosotros sabemos que ya no es necesario ocupar las mascarillas, que no hay aforo, no está como en las filas, ya no hay distanciamiento. Que eso lo extraño mucho. Aún así, se ve como gente con mascarillas, se ve como incluso gente con mascarillas tosiendo. Entonces yo digo, a lo mejor esta persona debería estar en su casa. Es como raro, así como estamos en esta dicotomía del tiempo de espacio entre el 2022 y el 2023, estamos con esto post pandemia, en la pandemia. Porque técnicamente la pandemia no se ha acabado, a no ser que el COVID cambie de algún parámetro y luego nos digan, no, esto mira, es como un resfriado. Y se vuelva bueno. Claro, se vuelva bueno, como dice Camilo, pero no nos han dicho nada al respecto y lo más probable es que incluso retrocedamos un poco porque en el gobierno se está discutiendo volver a utilizar la mascarilla, lo cual espero que no se dé, porque todavía nunca en estos dos años no aprendí a usar la mascarilla y los lentes juntos, así que no, por favor. Yo tengo que asumir que el domingo, no el sábado fue, sí, el sábado dije, estas personas que están aquí ocupando mascarilla tienen COVID. Dije yo, sí, lo tienen. ¿Sí? Sí, supuse, supuse, porque estábamos en un funeral y había personas con mascarilla. Dije yo, qué raro. Y después una de ellas estaba con un poquito. Dije, no, sí, tiene COVID. Esto es COVID, sí, si uno sabe ya. Yo incluso me alejé un poquito. Por si acaso. Sí, sí, porque... Porque si la gente sabe que tiene COVID, aunque ande con su mascarilla o tiene la sospecha, igual debería como quedarse en su casa o tratar de hacer, no sé, muchas meses, no sé, estuve con alguien y no me empecé a sentir mal de nada porque ahora es más difícil identificar donde aún no se puede enfermar porque ya no está esto, estamos libres con el tema de la mascarilla, y entonces uno se puede contagiar literalmente en cualquier parte. Entonces, si uno tiene la sospecha, no sé, hacerse un antígeno, un PCR, esperar en la casa. O sea, sí, pero para los momentos del mismo funeral que estábamos viviendo, yo creo que la gente no va igual. O sea, si en la época más álgida de la pandemia, la gente lo hizo igual. Ah, no, claro. Entonces, son temas aparte de esos que nos toca vivir en este nuevo año, porque estamos empezando a ver las peripecias que nos toca hacer ahí de repente en las parroquias. Pero muy bien, Andrita, ¿de qué nos toca hablar hoy día? Bueno, espero que la gente se acuerde de qué fue lo que les comentamos en el último programa, ya se los vamos a recordar ahora. Por favor. El programa de hoy... Recuérdanos, recuérdanos. El programa de hoy es el último programa de la temporada del año 2022. ¿Qué temporada? Siete, siete, sí, siete. Siete. Entonces, es nuestro último programa hoy día, pero usualmente cuando los programas están como cerrando temporadas o hacen su recuento del año, nosotros vamos a hacer un poquito lo contrario. Vamos a hablar de lo que hemos proyectado para el futuro, para este 2023. Yo pensé que iba a decir, bueno, vamos a hacer la misma lógica de los programas que termina la temporada. O sea, igual vamos a comentar un poquito, una síntesis súper rápida de lo que hicimos en 2022, cómo nos fue, qué sé yo. Pero la idea es que nos centremos en poder compartirle a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, qué es lo que vamos a hacer en 2023 para que ya se vayan motivando, se vayan recordando, esté quedando ahí como en su mente lo que queremos hacer para este año y que así nos puedan acompañar de alguna u otra forma, especialmente los jóvenes. O sea, podemos decir que este va a ser un programa puente. Así es. Y con el cual vamos a cerrar la temporada número 7 y esperamos que podamos renovar el contrato para el otro año, para la temporada número 8. Oye, ¿hasta qué temporada vamos a llegar? Hay programas, series que tienen temporada hasta la 19. ¿Hasta dónde nos dé el cuerpo nomás? O ya después definitivamente ya no empezamos a contar temporada. Eso sí, ven a Camilo. Ay, no se escucha que Camilo dice que como sábado gigante. ¿Cuántas temporadas tiene sábado gigante? No, pues son más que fueron años de... Bueno, nosotros llevamos casi... El programa más largo del mundo es sábado gigante. ¿Querés que nos podamos recoger? No. O sea, no sé. Sería bueno porque así a lo mejor algún día llegamos al tan anhelado matinal. Pero no sé, lo averiguaremos en el momento. Pero sí estamos felices porque ya estamos culminando obviamente esta primera... Qué bruta. Esta séptima temporada. La primera, ¿eh? Esta primera temporada. Nosotros seguiste como 6, 7 años atrás nomás. Más o menos. ¿Sí? Un poco. Yo te veía en la radio nuevamente. Casi volvemos a la radio hoy día. Con unos 40 años menos. Uy, sí. Así que eso. Así que esperamos que puedan disfrutar este último programa de la temporada para ya ir alivianándonos igual de cosas y poder ir como ir descansando y enfocarnos en lo otro que estamos trabajando. Que ya le pongo... ¿Cuál de todos? El que hace un parto. Oh. Sí. Ya luego lo vamos a contar. El que hace un aborto. No, que es que también yo de la mañana me tengo que ponerme a estudiar otras cosas. Entonces estaba ahí. Esto es lo que decís que estaba revisando planificación pastoral parruquial. Ah. Estuvia echando un estudio ahí. Porque tuvimos que ver unos temas con una oscura. Así que... Buscando. Intimado también de leer los informes diosesanos de Chile. Ya. Terminé de leer. Así que, wow. No sé si ponerme a reír o a llorar. O sea, yo a llorar porque hay algunos que... Dios mío. No tengo buenas palabras porque son informes súper largos, tediosos. Algunos no responden a lo que se solicitó. Algunos es un copiar y pegar que la verdad deja esto que desear. Sí. Bueno, el informe para que la gente entienda qué informe estamos hablando. Que en este proceso sinodal que estamos viviendo y también en el proceso de discernimiento de Chile. Si piden que todos los edificios hicieran un informe, un sí, no. Por decirlo de una forma más propia que pueda responderse a estas preguntas. Ves cómo está el proceso también diosesano. Y a nosotros, como maté directamente a los juveniles, me dediqué a investigar todo el tema sobre juventud en los informes. Y como dice Antrita, sí. Hay algunos que dejan mucho que desear. Sí. Sí. Hay uno que tiene como tres páginas de escritura y como 15 de pura foto. Bueno, cosas que pasan. Ok. A mí me gustó porque me demoré un poquito. Claro, pero no es la idea de lo que se había solicitado. Entonces, les debieron haber puesto nota. Hubiese sido interesante. Yo no sé si, yo no sé ni si ni nosotros lo hicimos aprobado. No, el de nosotros está súper bueno. Igual, el de Temuco también me acuerdo que me gustó. Había uno de la diócesis de Copiapó que era muy bonito. Santiago. Muy bueno. Santiago también es bueno. Tiene una cosa interesante. De hecho, tiene un apartado exclusivo para los jóvenes. No es cortito, bastante largo y deja de entrever varias cosas interesantes. Esperamos que también esto nos sirva para nosotros aquí en la diócesis. Y que podamos tomar buenas ideas y seguir adelante. Pero bueno, esas son las cosas que estamos haciendo. La gente pensará que estamos en el verano. O sea, hay que descansar y todo. De hecho, estamos preparando también un viaje. Así es. No, más que un viaje, porque suena como un viaje-paseo. Vacaciones. Créanme que no es paseo. Vamos a trabajar. Que el lugar es bonito, sí. La región es bonita, sí. Pero bueno, es trabajo. Trabajo. Que nos bañaremos en la playa con agua calientita, también. No lo puedo negar. Sí, es verdad. Pero bueno, ya sabrán cuándo vamos a ir. En algún momento les vamos a contar. Exactamente. Si es que, o si no, les vamos a contar ya en marzo, la octava temporada, y vamos a hacer una síntesis. Claro, porque esta actividad está ahora a finales de enero. Entonces, ¿corresponde a qué? A que la contemos en este programa. La contamos en el próximo, que sería en marzo. Podría ser en los dos, porque este, o sea, en este programa, porque es programa Puente, como usted lo dijo. Y, sí, debería ser hoy día, porque ya en el próximo programa va a pasar un agua bajo el puente. Puede ser que, hablando de puente, le dices que me pasa mucha agua. Puede ser que hoy día lo mencionamos y después el otro programa, si es que volvemos con la temporada 8, si el público lo pide. ¿Le contamos cómo estuvo? Sí. ¿Cómo estuvo? Sí, puede ser. Bastante interesante. Así es. Nos vamos entonces al primer corte musical del día, para ya iniciar, para que no nos retracemos con todo lo que vamos a comenzar hoy día. Para que Camilo no tenga conflicto de editar, así que... O no tantos, no tantos, que es la idea. Bueno, la canción de hoy día es de un artista que ya hemos expuesto acá en la radio, que ustedes ya la han escuchado, por lo menos de parte de nosotros. Ella es Paola Pablo y nos trae la canción Jesús, que la disfruten. Bueno, esa fue la canción de Paola Pablo. Me da mucha risa su nombre, de hecho, en la mañana cuando estaba escuchando la canción, me acordé como de lo que tiene... Ay, Stan Lee cuando hace sus personajes para Marvel, cuando los hacía, obviamente. Porque muchos empiezan el nombre con la misma letra que como empieza su apellido. Por ejemplo, Peter Parker. Y hay muchos más que no recuerdo en este momento, pero sumémoslo ahora a Paola Pablo. Entonces, muchos de los personajes que tiene que son con el mismo... Este, el del Octopus, también se llama Otto no sé cuánto, pero empieza con O su apellido. O sí, ¿no? Octavio Octopus. O sea, no, no sé, bueno, pero empieza con O, es el punto. Y otros más, que ya no puedo recordar en este momento. Uy, me sentí ignorante. No, no, ni siquiera sabía ese dato. Son cosas que una de repente sabe, como fanática. Está bien, está bien. Muy neta. Pero está bien, pero me recordé mucho de eso y yo decía, qué creativos los papás, porque sabiendo el apellido que iba a tener. Bueno, sí, sí. No, y bueno, y la canción también es bonita. Aparte que es contagiosa. De hecho, la tengo en la cabeza ahora. No lo hice, pero la venía cantando. Bueno, bastante entretenida la canción y lo que dice es genial. O sea, cómo a Jesús tenemos que rendirle todo honor, toda gloria. Él debe ser el centro de nuestras vidas y que de ahí le venía hacer todo. Claro. Es una canción nueva que salió Paola Pablo, que la sacó a mí más o menos en Navidad, en época de Navidad. Así que no, pero es muy bonita, muy buena. La invitamos a que la escuchen más de una vez. Así es. ¿Cómo se llama la canción, Andrita? Se llamaba Jesús de Paola Pablo y la encuentran en YouTube y en Spotify, para los que tengan Spotify. Así que como decía el padre, escúchenla nuevamente y compártanla. Exactamente. Muy bien, Andrita, ¿qué seguimos con este programa Puente? Este programa Puente, para continuar, queremos hacer una breve, muy breve síntesis de lo que fue el año 2022, para ya luego comentarles un poco qué es lo que hemos proyectado hacer como Pastores Junil para el año 2023. Yo creo que, Andrita, debíamos pensar con este recuento, con este comentario de este año que terminó, porque estamos en 2023, la dificultad que tuvimos de volver a lo presencial. Porque teníamos que asumir que los dos años anteriores, o el tiempo anterior, veníamos trabajando virtual. De hecho, teníamos que asumir que nuestra vicaría se creó en época de pandemia. De hecho, sí, porque el decreto salió para el 18 de agosto del 2020 en plena pandemia. Y de hecho, recibimos el decreto cuando veníamos volviendo de una cuarentena. O sea, más que en pandemia, porque estamos en pandemia todavía, en cuarentenas. O sea, y nuestro tiempo de existencia se ha ido viviendo en épocas de cuarentenas, encierro. Tuvimos que repensar nuestro departamento que pasó a vicaría y las actividades que hacíamos a virtual. Así es. Pero este año no, ¿qué pasó? No, el año 2022 fue como un reto, no sé si es retomar la palabra, porque si hubiese sido retomar, no hubiésemos trabajado en el mundo virtual, no hubiésemos tenido cuarentena. Pero sí tuvimos que, obviamente, retomar el trabajo pastoral, pero de un enfoque diferente, porque estábamos recién volviendo a todo lo que era presencial. Los chiquillos siempre nos preguntan cuándo campamento, cuándo jornada, qué sé yo. Aún no tenemos un campamento así largo como los que hacíamos antes. Solamente tenemos jornadas de un día, donde nos pueden acompañar. Que, de hecho, la primera jornada que tuvimos fue de invierno, la jornada de invierno para jóvenes. Y ahí, como que dijimos, fue el vamos, pero tampoco fue así como se hacía anteriormente, que era como súper estructurado, vamos a hacer esto y esto. Si no, era más que nada un espacio celebrativo donde los jóvenes pudieran encontrarse. pudiéramos encontrarnos, de hecho, en las fotos salimos todos con mascarilla, todos como con cuidado. Entonces, obviamente, ahí no era tanta la estructura, que sí la había, pero la idea era que no fuera todo así como tan cuadradito, porque recién no estábamos retomando lo que era la presencialidad. Entonces, ahí, obviamente, el contexto era diferente. Y sobre todo también porque no podíamos seguir haciendo lo que teníamos antes, porque ahora teníamos, podemos decir de una cosa, pantalones largos. O sea, otro peso, otra visión, otro contexto, la misma vicaría. Entonces, eso yo creo que nos fue un año muy fácil para nosotros. No lo hemos conversado los dos, pero todavía no lo hicimos. Bueno, pero aquí podemos hacer este análisis reflexivo de la situación. Pero yo creo que aunque fue difícil, fue bonito. Yo creo que tuvimos cosas muy bonitas. De hecho, Camilo nos recordaba algo que hicimos este año y que yo creo que por primera vez hemos hecho en la diócesis, los encuentros con el obispo por decanato. Yo creo que... Fueron mi activa favorita del año. Antes eran los campamentos de verano, ahora son los encuentros con el obispo que se hacen por decanato. Y que el último en particular estuvo muy bueno porque alcanzamos a hacerlo este semestre. Entonces, en el primero, a pesar de que salió bastante bien, pudimos mejorar otras cosas para cuando hicimos el segundo y ese salió pero muchísimo, muchísimo mejor. Además que tuvimos muchísimo más apoyo de la comunidad que nos recibió, que en este caso fue Kiriwen. Sí. Y luego también tenemos que decir que ese fue el tercero. ¿Cuál fue el primero? El prototipo que hicimos en San Ignacio. Pero ese fue mucho antes. Ahí también fue en verano y estábamos con mascarillas todavía. Pero no tenía la misma lógica porque estaba más relacionada a las jornadas de juventud a nivel local. Claro, pero también fue la lógica cómo resultaba todo esto. O sea, no sabíamos experimentar. Pero yo creo que también... Algo que salió en la evaluación y también yo se lo dije al parecer que nuestro obispo, algo que me fascinó del encuentro del obispo por decanato fue que hicimos hablar de Dios a los chiquillos. Ellos conversaban de Dios. Entonces, y eso fue... Yo creo que fue muy interesante, muy bonito. Muy bonito chiquillo de confirmación hablando de Dios entre ellos. ¡Wow! Yo creo que sí. Sí, es súper rescatable porque hoy en día los jóvenes no hablan tanto como antes. como que son más escuetos en las cosas que dicen, ocupan... No es que no se comuniquen, pero sí, por ejemplo, no sé, nosotros acá podemos estar hablando toda esta hora de radio sin ningún problema. De esto hablamos más de la grabación. Sí, hablamos mucho más. Si ustedes vieran todo lo que es un programa de principio a fin, se darían cuenta. Pero, por ejemplo, con los jóvenes es diferente. A veces, cuando los hemos invitado acá, también son de ideas más cortas, pero más precisas. Entonces, ahí también hay una diferencia generacional en cuanto a cómo ellos se comunican y que hayan tenido este espacio para hablar en torno a Dios. De verdad que fue algo muy bonito y también ahí dejaron su registro. Ellos, nosotros les entregamos hojitas para que ellos anoten todo. Y, bueno, ahí también se evidencia... Antes, no sé, en los trabajos grupales que hacíamos con la pastoral, cuando yo recién llegué, eran, no sé, por decirlo, testamentos, párrafos enteros escritos y ahora no. Son tres, cuatro líneas e ideas súper precisas, súper concisas respecto a lo que quieran decir. Sí, no, por eso yo creo que fue una de las actividades bonitas que nos tocó vivir este año y esperamos replicarla, bueno, este año, 2020, 2022 y 2023. O sea, replicarla y también irlas perfeccionando y aumentando también. Ese es nuestro desafío, seguir creciendo. Y seguir creciendo no porque queremos ser grandes, sino que seguir creciendo para seguir evangelizando a los jóvenes. Así es. Bueno, yo creo que en esa misma línea este año, el 2022 y el 2023 va a ser casi como volver al 2020 o el 2021 porque tuvimos que ajustar nuestro trabajo dado el inicio de la pandemia y ahora estamos ajustando nuestro trabajo de nuevo porque de alguna forma estamos saliendo de la pandemia, que esperamos que así sea. Entonces ya nuevamente tenemos que reajustarnos, volvimos a lo presencial, ya tenemos otros parámetros, no es los mismos parámetros que como decía usted que antes éramos departamentos y ahora es vicaría, entonces viene este segundo periodo de reajuste donde de nuevo hay que cambiar muchas cosas, hay que revisar otras, entonces bueno, vamos a estar así yo creo hasta que nos afirmemos bien también. Claro, y seguir a ver, experimentando, echando a perder y rezando mucho también para que nuestras actividades lleguen a los chiquillos, a los jóvenes. Pero bueno, ¿con qué otra actividad nos conquistamos en el año 2022? ¿Te recuerdes? También está, bueno, ya mencionamos el encuentro juvenil de invierno, mencionamos los encuentros con el obispo, también tuvimos la asamblea juvenil diocesana que fue una instancia súper bonita porque éramos demasiados, eso fue muy muy bonito porque éramos demasiado jóvenes. En un tercer piso, no es menor, no es menor. O sea, para los que lo subieron un par de veces está bien, pero nosotros que subimos y bajamos no sé cuántas veces todas las cosas, yo a las 10 de la mañana ya tenía 8000 pasos y la actividad terminaba cerca de la una de la tarde, así que... Bueno, ustedes tocó incluso subir ladrillos, me tocó bajarlos nomás, pero ustedes tocó subir y bajar, me tocó bajarlos. Subimos, bajamos ladrillos, materiales. Claro, yo yo bajé igual que ustedes. Ordenamos las cosas, teníamos que ir corriendo para allá para ver a las personas que estaban en la entrada, no fue harto, pero fue muy bonito también un trabajo que hicimos en conjunto con la Vicaría para la Educación y que salió bastante bueno. Ya escuché después retroalimentaciones de algunos jóvenes y de verdad que les gustó muchísimo. Sí, no sé, fue bastante entretenido y la lógica que ocupábamos también, no, siempre un espacio para escuchar a los jóvenes, escuchar a los jóvenes. Pero también otra actividad que hicimos, no directamente con los jóvenes, pero sí nos ayudó un poco contemplar y ver la realidad de nuestra diócesis, que fueron las visitas pastorales que hicimos, las visitas a las parroquias, con los sacerdotes, la conversación. Tenemos que decir que nos cansamos de hacer el 100%, pero sí, yo creo que un 90%, un 95%. Sí, alrededor de ese porcentaje de logro hasta el momento. Que de aquí no salga, las parroquias que nos faltaron porque son medias chúcaras, así que por eso... No, pero es que igual... Por ejemplo, yo me pongo a pensar en... No voy a decir nombre. No, obviamente no voy a decir nombre, pero por ejemplo, hay una parroquia en particular que sí tiene mucha actividad parroquial, entonces obviamente nos va a costar ahí coordinar los tiempos de acuerdo a las responsabilidades de los sacerdotes porque con ellos hablamos en primer lugar. ¿Y qué otra parroquia nos falta? Ah, una que nunca me contestó el teléfono, así que si algún día llaman de los teléfonos del obispado, por favor, contesten. No les vamos a decir nada malo. Por lo menos yo no. Yo creo que he identificado el teléfono, no contestemos este del obispado, así que por eso... Ya de hecho, yo les llamo de mi teléfono porque uno nunca sabe. Y otra parroquia que en verdad nos costó como organizarnos porque ahí hubieron algunas situaciones en particular, tanto del lado de la parroquia como de nosotros y ya luego ya estábamos llevando a final de año y ya no podíamos seguir haciendo visitas porque ya cada parroquia tenía sus actividades de fin de año. Y nosotros también teníamos nuestras actividades. Exacto, ya era muy complicado salir a terreno. Nos quedarán como... Cuatro. Bueno, y la parroquia nueva que esa no la hemos coordinado, Santa Teresa no la hemos coordinado porque claro, parroquias nuevas se están acomodando. Bueno, yo sé que están súper claras en algunas cosas pero ya el próximo año vamos con ustedes. Pero hay muchas de las parroquias más extremas. Sí. San Fabián, Yungay, 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 Yungay con que cura. Con que cura, sí. Seguimos las parroquias más extremas. Así es. Para que veas que las que nos cuestan no es las que están más lejos. Exactamente, pero no se preocupen nos vamos a poner al día y ahí vamos a... Bueno, con eso también tenemos que trabajar también este año cuando terminemos las visitas y ver cómo hacer una síntesis de todo lo que hemos recogido de lo que nos han dicho. Camilo tiene material ahí, tiene que ser un video todavía para que salga la promoción. Bueno, para que ustedes vean igual cómo es la otra lista del trabajo en terreno que no se ve tanto porque no estamos... no es como una actividad que la transmitimos, que hacemos difusión, que la fiche todo el tema, porque es una visita, es una conversación. Claro, podemos decirle que es trabajo de oficina pero en terreno. Claro. Es como algo llamativo. Sí. ¿Qué mandito? Pasamos ya directamente a ver el año 2023. ¿Cómo vamos con los tiempos? No, vamos justo a la mitad de este bloque. Ah, o sea, corresponde. Mi reloj interno me lleva all clock. Sí, ya deberíamos pasar a hablar de lo que es el año 2023, qué se viene. Ya les adelantamos un poco que lo que se venía son los encuentros con el obispo. Sí, pues está bien. Porque no sé que estaba bueno. También sigue. Sí, lo encuentro con el obispo que continúan ahora en el primer semestre. Los decanatos que nos faltan son el decanato de suelo. No sé si reino llorar porque tenemos tantas cosas en el primer semestre. Sí, de hecho, spoiler, hicimos la planificación y según el calendario tendríamos actividades cada dos semanas. Así que ustedes comprenderán lo que estar organizando cada dos semanas cosas y cosas y cosas y no todas de las mismas cosas sino por ejemplo fin de semana 1 la cosa A fin de semana 3 la cosa B fin de semana 6 la cosa 4 y ya luego volvemos a la 1 y ya luego nos saltamos a la 5 y ya volvemos a la 2 y así estamos todo el rato. de verdad que es bueno. una foto. Entonces, sí tenemos muchísimas cosas y esperamos que también la gente que nos escucha y que nos ve nos pueda ir acompañando no sé, compartiendo nuestros afiches, participando de las actividades en la medida de lo posible, etc. etc. eso. que no es algo solamente nuestra sino que también de las vicarías que trabajan con jóvenes ya que nosotros aunque somos dedicados 100% a ese mundo no podemos negar que la vicaría para educación también trabaja con jóvenes escolares o también la social o como tal entonces ahí tenemos toda la vicaría como tal por lo tanto este año también ya queremos retomar y como dije estamos trabajando en objetivos planificando no sé cómo qué día vamos a poner la escuela de los líderes pero creemos que también sea una instancia donde no solamente formemos sino que acompañemos también a nuestros jóvenes líderes que esperamos que sea una buena experiencia así como la hemos conseguido anteriormente que también lleva varios años en nuestra diócesis y se dejó de hacer para la pandemia exactamente bueno esperamos que se retome como dijo el padre estamos trabajando en esto estamos trabajando para ustedes ya de hecho tenemos reunión del equipo en estas próximas semanas para ver cómo vamos avanzando con las tareas que se le encomendaron a cada grupo a cada comisión que se formó para ver cómo va saliendo todo y ya ponerle fecha ponerle carne también a todo lo que significan los talleres los cursos la formación las convocatorias etcétera así que ya prontamente prontamente en marzo abril marzo yo creo vamos a tener eso ya mucho más definido y también ahí vamos a informar el prospecto nos ponen en febrero en febrero estamos de vacaciones que descansar un poquito en febrero no ni siquiera acuérdense de nosotros nada extrañen lo que nos extrañen extrañen el programa por último por favor y cuando nos extrañen recién un ave maría por nosotros un padre nuestro por favor sí se agradecería mucho y algo súper importante destacar que queremos hacer el otro año bueno obviamente va a estar la asamblea juvenil diosesana nuevamente eso no lo vamos a soltar nunca porque incluso en pandemia buscamos la forma de hacerlo y también salió bastante bien pero lo que sí me quiero dedicar es bueno no solamente trabajamos con jóvenes nosotros sino también con acompañantes de jóvenes y eso también es otra lista que vamos a agarrar este año porque ya lo empezamos a trabajar un poquito en los encuentros con el obispo donde no solamente los jóvenes tenían un espacio de reflexión sino también sus catequistas entonces este año también pensamos en ellos para acompañarlos un poco y también vamos a generar encuentros con ellos que no van a ser tan cercanos por ejemplo cada 15 días pero sí con cierta periodicidad para también irlos acompañando entregando temas formativos acompañamiento en diferentes áreas según lo que vayan requiriendo en cuanto a su trabajo con jóvenes pero sí vamos a estar más presentes en ese sentido así que a los catequistas que nos están escuchando y mirando estén muy atentos a nuestras redes sociales o si no nos pueden contactar directamente a las redes de la vicaría para cualquier cosa exactamente bueno no hablemos solamente de lo que que nos toca hacer para afuera sino también lo que nos toca vivir a nosotros que es este encuentro que tenemos ahora a final de enero en La Serena por eso está abajo que podemos contar de eso que sabes tú yo lo tengo claro no puedo hablar usted no puede hablar el padre porque como él está dentro de la organización no se soltaría spoiler y no es la idea bueno este encuentro nacional va a ser desde el 23 al 20 no sé qué día termina esa semana 23 24 27 27 desde el 23 al 27 de enero en La Serena donde es ya dije este encuentro nacional la idea que se convoque que participen todas las pastorales juveniles de norte a sur de Chile y también vi en la convocatoria que estaban invitadas las personas encargadas de estudiantes secundarios y de educación superior no sé cuál será el enfoque porque todos los años desde la Comisión Nacional invitan a ciertos agentes pastorales en específico y desde ahí se va armando un trabajo que igual me parece súper interesante porque es más variado en cuanto a la labor que nosotros tenemos que ir haciendo también entonces nos permite abrir como los horizontes y lo otro que se puede contar es que lo que yo sé es que va a estar no sé de qué forma pero que va a estar orientado a lo que es el material que sacó la pastoral juvenil nacional el libro Frecuentemos el futuro donde entregan pistas para hacer pastoral juvenil con los jóvenes ahí vamos a ver qué es lo que pasa porque todos tenemos el libro lo hemos leído pero vamos a ver cómo es el trabajo la metodología etcétera esperemos que resulte como Dios que el otro día bueno me tocó ella la serena también a mí ya me tuve que hacer el viaje me llevaron a hacer una misa con una comunidad religiosa entonces me presentaron porque no los conocíamos entonces me presentaron y me conté un poco lo que estaba haciendo ya la serena y le pedí oración pero se sorprendí y se rieron porque le dije no recen para que salga bien recen para que salga como Dios quiera porque se rieron porque todos piensan que esto porque no que esto salga bien salga bien entonces no le dicen no recen para que salga como Dios entonces como que yo no me hubiese reído sino como que ah mira que novedoso porque no es algo por lo que uno pida yo creo que por eso se rieron por lo novedoso y un poco también lo que entiendo yo poco a poco el hecho de cuando te dicen que Dios te lo pague un dicho que nosotros ocupamos muy popular y como para reírse de otro yo le daba vueltas y no que mejor pagador que Dios así que lo utilizo bastante bien seguí pagamos y Camilo te lo dices por seguro pero bueno o sea en el plano espiritual en lo terrenal ya hay otra cosa que por eso Camilo hace esa cara bueno no sé Camilo pero bueno mira y otro sigamos con los hitos importantes porque podemos decir que este es un hito que es importante para nosotros como para seguirnos formando seguir estudiando y todo pero también un hito importante que se va a hacer este año 2023 ¿qué va a hacer? a ver a ver si estamos pensando lo mismo importante grande ¿informativo? no encuentro un hito importante de muchos jóvenes es que son dos cosas que nosotros estamos pensando o sea no pensando pero por ejemplo está la JMJ y lo otro que nosotros también hemos pensado en un encuentro diosesano de jóvenes claro sí por supuesto que no voy a decir más al respecto porque no sé si lo vamos a contar ahora claro JMJ y aquí también hacemos la invitación a todos aquellos que quieran ir a Portugal y FOA por la JMJ Jornada Mundial de la Juventud con el Papa que se comuniquen con nosotros que busquen las redes sociales de información porque va a estar muy bonito muy interesante de hecho si usted busca los programas anteriores me tocó ir a Portugal también por lo mismo por lo tanto la invitación está hecha está hecha para que podamos y también queremos retomar este año el envío de los Andes así es bueno ya lo hicimos este año igual pero se hizo de una manera bastante particular porque usualmente el envío de los Andes se hacía desde San Gregorio que es como el último lugar donde pasan todos los buses la idea es que ahí se encuentren todos los jóvenes se hagan una oración comunitaria y luego ya se vayan a hacer la camioneta este año fue diferente porque se mandó la pauta de la oración a cada una de las comunidades que sabíamos que tenían buses para que ellos lo pudieran replicar o sea estar como de alguna forma simultáneamente lo digo entre comillas porque no todos iban a salir con el mismo horario o sea no todos salieron con el mismo horario porque yo no fui haciéndola el momento de oración y luego ya la partida de los buses pero si igual nos llegaron muchas imágenes de los jóvenes que fueron de Quillón del Carmen de la misma delegación que fue acá de la pastoral y la verdad que son registros bastante bonitos así que esperamos extender toda esa experiencia que no sea solo la camioneta sino también con la oración de envío claro y volver a tomar en San Gregorio que es nuestro bastante bonito nos contaban muchos jóvenes de la diócesis así que esperamos eso ¿qué más podemos decir y que la gente empiece a soñar con nosotros el 2023? bueno dado el tiempo no podemos decir muchas más cosas tristemente pero si les invitamos a que como dice siempre el Padre que puedan rezar por nosotros y por la Vicaria de Pastoral Juvenil para que de a poco vayamos alcanzando más terrenos en cuanto a la evangelización de los jóvenes es solamente eso que nos acompañen en la oración y que también si tienen la oportunidad de difundir algo no sé compartiendo los afiches en sus redes sociales o si participan de alguna comunidad y ven alguna información que les interesa que la compartan ahí no sé con los consejos con su padre con qué sé yo y que nos vayan ayudando también a construir todo el reino de Dios exactamente y yo creo que esto no podemos dejar de decir esperamos tener la octava temporada definitivamente y ojalá que algún día se venga el tan anhelado matinal también bueno y darle las gracias también a las radioamigas que nos están pasando a ver el sembrador buen pastor trigal ¿cuál más Camila? un radio raíces bueno la radioamiga San Miguel cinco radios partimos con una y le damos totalmente las gracias al sembrador que yo creo que ellos fueron visionarios ellos eran los primeros espacios y ahora imagínense terminando la séptima temporada y planificando la octava sí es verdad se agradece muchísimo bueno de hecho de radio del sembrador específicamente de Juan Luis salió el nombre de este programa Semilla Joven Esperanza para los Nuevos Tiempos porque llegamos a grabar y no teníamos idea de nombre nada y Juan Luis así como que se tomó no sé un par de segundos y de repente dice con la voz muy característica que tiene Juan Luis dice Semilla Joven Esperanza para los Nuevos Tiempos y nosotros quedamos así pero para atrás sí y queda y ese fue y se lo agradecemos un montón exactamente por eso le damos las gracias y yo creo que nadie soñó estar 6 años o 7 años después como pasa el tiempo y aquí estamos pero bueno con mucha alegría así estamos aquí y trabajando como dices tú muy bien para la gloria de Dios para la mezcladización de los jóvenes así es nos vamos al último corte musical de esta temporada encima no de este programa sino de esta temporada así es ya nos vamos a disponer a escuchar esta canción que sé que la hemos puesto antes no me acuerdo cuándo en qué temporada en específico pero sé que la hemos puesto antes que es una canción muy buena es una nueva versión que lanzó Cristo Alphonse con Patricia Abarca y la canción se llama Mujeres Nuevas que la disfruten danos un corazón grande para amar danos un corazón fuerte para luchar danos un corazón grande para amar danos un corazón fuerte para luchar Mujeres Nuevas Mujeres Nuevas creadoras de la historia constructoras de nueva humanidad Mujeres Nuevas que viven la existencia como riesgo de un largo caminar danos un corazón grande para amar danos un corazón fuerte para luchar Mujeres Nuevas Mujeres Nuevas luchando en esperanza caminantes sedientas de verdad Mujeres Nuevas Mujeres Nuevas Mujeres Nuevas sin frenos ni cadenas Mujeres libres que exigen libertad danos un corazón danos un corazón grande para amar danos un corazón fuerte para luchar fuerte para luchar Mujeres Nuevas 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 Mujeres doleen Duchen Danos un corazón, granos un corazón, fuerte para luchar, danos un corazón, granos un corazón, granos un corazón, granos un corazón. Fuerte para luchar. La escuchaba en algún momento de la vida y que es una canción bastante bonita la verdad. Creo que fue más de dos años atrás, porque en el video aparecen sin mascarilla. No, pero es que fue la grabación, no sé. Después vamos a revisar ahí las grabaciones. Capaz que justo haya sido cuando se hayan sacado las mascarillas para. Así vamos a medir el tiempo ahora con y sin mascarilla. Qué loco. Pero bueno, ya estamos en el último... En el tramo final de lo que ha sido el programa el día de hoy, dando cierre a esta séptima temporada, ya nos vamos de lleno con las recomendaciones. Padre. Algo tengo que decir antes de terminar el programa hoy día. Analizado hoy día, hacemos este programa, yo creo que lo he dicho otras veces, pero es increíble como hemos ido creciendo en esta locución. ¿En qué sentido? De hecho, recuerdo esas primeras veces cuando dejábamos silencio, incómodos, cuando estábamos en la radio y no sabíamos qué decir. Pero es que en la radio era diferente porque nadie se había enfrentado a lo que era un estudio de grabación. Ah, claro, pero también el hecho de los silencios, cuando nos interrumpíamos. Claro. Cuando se saturaba y tenían que venir a ajustar de nuevo el sonido. Claro. Bueno, es que igual ahora la modernidad nos ha ofrecido otras herramientas que... No, pero también el trato, la lógica que vamos teniendo, como que los vamos acompañando bastante. Y como dices, además son seis, siete años que estamos haciendo juntos este programa. Y bueno, que la gente, lo más seguro que la gente nos viene siguiendo hace dos años, un año y se agradece. Pero esto tiene historia, tiene mucha historia. Sí, tiene demasiado recorrido. El programa empezó cuando yo estaba en la U, de hecho. Y ya yo no estoy en la U, así que comprenderán cuánto tiempo ha pasado. El programa empezó cuando te parece que yo estaba en Buen Pastor, yo estaba en San Gregorio. Y entre medio estuvo en San Nicolás, entonces obviamente ha pasado tiempo. Increíble, increíble. Pero bueno, esa es la lógica del programa y también del tiempo y de las cosas que nos va regalando el Señor. Así que yo, por mi parte, agradecido de compartir sobre todo contigo esta trayectoria. Sí, ha sido un buen espacio porque hemos podido conversar en diferentes temáticas. Hemos puesto sobre la mesa imaginaria, diferentes temas desde un punto de vista joven. Porque sabemos que la radio Sembrador también está dirigida a un público que es más adulto. Entonces que de repente lleguemos nosotros a desordenar, a reírnos fuerte, de repente que se nos vaya la idea. Igual eso le da un toque diferente a la radio. Así que agradecerles en primer lugar a toda la gente que nos ve y que nos escucha. Porque si este programa no les hubiese gustado, no seguiríamos, no tendríamos las 7 temporadas que tenemos. Yo creo que es que volver por lo menos a la radio va a ser el último programa en la radio. A lo mejor podríamos... Ya luego vamos, no, es que es una conversación para acá precisamente, pero sí Camilo tiene algunas ideas de cómo hacer la próxima temporada. Ya Camilo está soñando la próxima temporada. Sí, él lo tiene todo en su mente ya listo. Justo hace un rato yo le pregunté, yo dije no creo que tenga algo, pero sí tenía algo, entonces ya luego lo vamos a conversar. Chuta ya, pero bueno, ve, estamos presentes, yo todavía no lo sé, no diré nada. Pero bueno, vamos entonces con los agradecimientos. Recomendaciones. Recomendaciones. En los tres minutos que nos queden. Comienzo yo. A los troferes, cuidado al manejar, hemos tenido muchos accidentes últimamente, en carreteras, en la ciudad. Digamos, somos precavidos, muy precavidos. Conductores, me incluyo, somos muy precavidos y por lo menos mínimo respetemos las leyes del tránsito, me incluyo. Bueno, que recomiendo yo, es que esto siempre lo digo, pero es que nunca está de más. Son dos cosas muy chiquititas, pero de gran importancia. La primera, tomen mucha agua, manténganse muy hidratados, porque sentir sed es un síntoma de que ustedes ya están deshidratados. Uy, sí, el otro día les puse una... Y no, y son varias cosas más, pero ya si ustedes empiezan a sentir, es el primer nivel de estar deshidratados. Deshidratados. Entonces, lo más importante, tomen mucha agua, sobre todo ahora que hace calor, y lo segundo, ocupe un bloqueador, por favor. La idea es estarlo retocando durante el día. Yo ahí peco porque se me olvida retocarlo, porque estoy acá todo el día metida y encerrada. Entonces, cuando ya salgo, el sol ya no está tan fuerte, pero sí es importante que se echen bloqueador. ¿El monte con huesillo será como para hidratarse? Sí, pero lo ideal es el agua pura pura. Eso puede ser como si uno se tomara un heladito en la tarde, pero siempre estar tomando agua. Además de un monte con huesillo, de un helado, o lo que ustedes quieran, refrescante. Pero no olviden eso, tener precaución con el tránsito cuando vayan a manejar. Yo creo que eso queda para todas las personas, tanto peatones, como... Personas en bicicleta, en motos. Porque de hecho, cuando fue ayer, una señora cruzó en rojo y no le importó que estuviera en rojo. Ella pasó nomás y me miró así con cara de, no me interesa. Decir, pero señora está cruzando con rojo. En el hospital, sí. Todo chillada, ni las carreteras. No sé, porque yo cuando venía para acá también, autos que vienen por el lado izquierdo, vienen a menos del límite de velocidad, mucho menos y se mantienen por el lado izquierdo. ¿Cómo se tiene que ir por el lado derecho? Pero bueno, son cosas que tenemos que aprender los que conducimos y también los peatones dentro de la ciudad. Así es, esas son nuestras recomendaciones y ahora saludos. De disfrutar las vacaciones. También, en la medida de lo posible. Donde te encuentres, cuando decimos vacaciones no significa que tengan que ir a Cancún, a la playa. No, no. Donde te encuentres, disfruta tus vacaciones. Aunque sea solo descansar en casa, eso es súper bienvenido. Por lo menos ves una buena serie, léte unos buenos libros, o sea... O jugando Nintendo Switch, o jugando PlayStation, Xbox, computador, lo que quieras, pero disfruta, disfruta. Así es. Vamos entonces con saludos. Andrita, saludos. Bueno, ayer inició... Bueno, ustedes saben que este programa lo grabamos el martes, los días martes. Y ayer, lunes, inició la formación diocesana, 2023 para la diocesis, obviamente. Y mandarle un saludo al equipo que está detrás de eso, que ha sido mucho trabajo. Y también un saludo en particular a la señora Gaby Correa, que ayer estuve conversando un ratito con ella y es muy amorosa. Y dijo que escuchaba la radio, así que un saludo para ella también. Y también un saludo a Camilo y a las radios amigas que nos acompañan para poder sacar esto al aire. Así que, saludos para todos ustedes. Oye, saludemos también como noticia, ya que yo creo que muchos lo sabrán, pero muchos todavía no lo sabrán, al nuevo vicario para Pastoral. Así es. Que es el Padre Rodrigo Uribe, actualmente pátrico de El Carmen. Y también le damos un agradecimiento, y como lo dijo el Padre Sergio, nuestro obispo, en un correo interno que nos mandó, un agradecimiento enorme por su trabajo, su dedicación al Padre Lucho Flores, que deja la vicaría. Y continúa con otras cosas que tenemos, ya que como conversamos al principio nosotros aquí, somos un poco oscuras. Entonces, no es que te impidan dejar algo para que te vayas a descansar, ¿no? Porque sigues trabajando en otras cosas. Sigue a cargo del equipo de prevención y sigue, para las malas lenguas que sabemos que andan por ahí, sigue en la parroquia el Sagrario. Sí, no, por si acaso no se ha dicho ningún cambio, no hay ningún cambio. Bueno, solo el del vicario, pero el único, el único. Oficialmente no se hizo nada, nada, nada. De hecho, le decía el Padre Sergio el otro día, en el reunión que tuvimos, que ya estaba dando por hecho que el Padre Lucho Flores se iba para San Caldo. Y no, no, mentira, mentira, no. En una de esas, capaz que vuelva, no sé cuándo, pero hasta el día de hoy que estamos grabando este programa, no se ha anunciado ningún cambio, ningún cambio. Solamente el de los vicarios, pero eso ya ustedes lo sabían, salió en redes, se los contamos ahora por si es que no lo habían escuchado. Pero fuera de eso, no hay más. Exactamente. Pero bueno, también un saludo a todos ustedes que se arriesgan y no escuchan. Todos aquellos de ustedes que ponen su radio, su teléfono o nos ven en las redes sociales. Muchas gracias y un saludo enorme para ustedes. Recen por nosotros para que sigamos tratando de hacer la voluntad de Dios, por lo menos eso. Así es. Y bueno, nos veremos, ¿no? ¿En qué serie? Si Dios quiere, en marzo. Ahí estén atentos a las redes sociales. ¿Con una nueva temporada? Si Dios quiere. Podríamos ponerle nombre a la temporada. ¿Más allá del número, dice usted? Sí, muy fome el número. No, pero es como serie, yo creo que está bien. Hay series que tienen nombre, las temporadas. Ah, ¿sí? Sí. Es que ya no veo series. Bueno, déjenos sus comentarios aquí en las redes sociales y veremos qué nombre le ponemos. Sí que le ponemos nombre. Cuídense, que Señor les bendiga y nos vemos en una nueva temporada. Chao, chao. Esto fue Semilla Joven. Esperanza para los nuevos tiempos. Un programa de la Vicaría para la Pastoral Juvenil de la diócesis San Bartolomé de Chillán. Nos encontramos en 15 días más. Abre los cielos hoy, Señor. Queremos hoy abrirte nuestro corazón. Abrirás los cielos hoy, Señor.